Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una prueba porque parece que los alumnos de primero de bachillerato A están teniendo problemas a la hora de subir los archivos, entonces vamos a hacer la comprobación como el día anterior, en el vídeo de ayer. Entonces vamos a loguearnos. Entramos. Vamos a la asignatura matemáticas. En la tarea, en el tema 1, en la prueba vamos a mostrar el ejercicio que se pide. Y vamos a cerrar y vamos a subir ahora el documento. Vamos a aquí abajo, en la flecha, examinamos y vamos a el ejercicio, este, respuesta tarea 1 eri pdf. Vamos a abrir aquí abajo, subimos el archivo, seleccionamos la licencia, dominio público, que es el que queremos que actúe el archivo bajo este dominio, esta licencia, subimos el archivo, está aquí como veis, guardamos los cambios, y comprobamos el borrador no enviado, damos editar entrega, y ahora vamos a comprobar, guardamos los cambios, bajamos, enviar tarea, continuamos, y vemos que está, como veis, en la situación enviado para calificar, luego, no sé si habrá algún problema, que los alumnos están teniendo, están haciendo, pues no sé si no están haciendo todos los pasos, entonces, para ello hicimos, pues, otra vez, comprobamos el funcionamiento, aquí estaría la respuesta, de la tarea que acabamos de subir, y, bueno, como veis, no hay ningún problema, vamos a subir el vídeo, este, a los canales y a las redes, y nos comentáis a ver si, si sois capaces de hacerlo, o si hay algún paso, de los que hicimos hasta ahora, que os estáis al tanto. Gracias por vuestra presencia en el canal, un abrazo, y esperemos que este vídeo os sirva. Hasta luego.